Gracias por su interés en Manas Engine 80 Audit Plus, nuestra solución para la auditoría integrada de directorio activo, sea local o en Azure, Windows Servers, servidores de archivo e inclusive estaciones de trabajo. Para empezar, vamos a conocer un poco más al detalle de qué es ADD Plus. Para esto, podemos encontrar tres principales cosas que hacemos con ADD Plus. La primera de ellas es monitorear. ¿Qué vamos a monitorear? Monitorar en tiempo real todo lo que sucede en nuestro directorio activo, lo que pasa también en nuestros servidores de archivo, en nuestros servidores miembros del dominio o incluso en las estaciones de trabajo. ¿Qué vamos a monitorear? Los cambios. ¿Qué ha ocurrido? ¿Quién hizo? ¿Qué hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Y cuándo lo hizo? Eso incluye la posibilidad de alinearnos a regulaciones internacionales tales como SOX, como HIPAA, como PCI, como GLBA, como ISO e inclusive como GDPR que hoy en día está muy fuerte. Además de eso, la idea es que podamos leer toda la información, todos los logs que hay en todos los controles de dominio, obviamente en los servidores que vamos a auditar y estaciones y podamos presentarlos de una forma un poco más coherente, entendible, que nos ayude a nosotros obviamente a entender rápidamente y con un poco de clic qué es lo que está sucediendo y poder tomar decisiones. Además de realizar un análisis proactivo sobre las posibles amenazas que se pueden convertir en potenciales amenazas para su empresa, es decir, empezar a analizar el comportamiento de los usuarios. Ahora, vamos a conocer un poco más allá de la arquitectura, cómo funciona y qué alcance tenemos con ADUD Plus. ADUD Plus va a recolectar los datos de auditoría de toda su red de Windows. Los datos de logs, los de seguridad, los obtienen mediante las APIs de Windows que ya se obtienen, o sea, por ejemplo, podemos obtener todos los datos de logs de los servidores Windows mediante simplemente un acceso por WMI o inclusive podemos ser un agente, eso es opcional y todos los datos del directorio o de los controladores de dominio, también podemos hacerlo sin necesidad de un agente. Después de que se recolecta toda la información de todo esto que tenemos acá, estos datos recolectados van a pasar por un procesamiento inteligente, es decir, vamos a almacenarlos de forma centralizada en nuestra base de datos que por efectos Postgres o podríamos también trabajar con SQL para que después podamos seleccionar o inclusive generar los informes que vamos a tener en cuenta para poder definir ok, yo necesito ser alertado por determinados cambios, porque como es tanta información, la idea es que podamos tener alerta, seleccionar eventos de cambios en el director activo o en sus elementos y configurarlos para que me sean enviados por correo electrónico o por SMS inclusive. Una vez tenemos eso, la idea es que también podamos inclusive integrarlo, por qué no, con un SIEM, eso sería una buena opción, podríamos integrarlo con un SIEM, nosotros ya tenemos un SIEM que se llama Event Lock Analyzer y al integrarlo con el Daudit Plus lo que se conoce como un Manage Engine Lock 360 y eso nos permitiría tener auditoría de usuarios y auditoría de entidades, eso es lo que pide un SIEM como tal. Después de eso se puede acceder a Daudit Plus ya mediante una consola web, la idea es que tengamos mediante un navegador acceder a la consola de administración de Daudit Plus y empezar a mirar todos los informes detallados, las alertas en tiempo real, todo lo que yo necesito conocer de mi entidad, de mi empresa y obviamente empezar a personalizar con los informes que realmente satisfacen mis necesidades puntuales, sea por necesidad puntual de una auditoría interna, o sea por una búsqueda de posibles ataques, o sea por una prevención ante el cuidado de la información que se puede hacer. Igualmente la herramienta permite la retención de datos a largo plazo a través del proceso de archivado de datos, esos archivados se pueden restaurar a voluntad, entonces con base en esto esta es la arquitectura de Daudit Plus. Para iniciar a trabajar con Manage Engine Daudit Plus debemos conocer un poco acerca de los perrequisitos, que realmente no son muchos pero que es importante tenerlos en cuenta a la hora de auditar todas las actividades que ocurren en nuestro directorio activo. El primero y más importante es la configuración de respectivas políticas de auditoría para los elementos y las categorías de seguridad y objetos que deseamos obvitar. Esto va a colaborar enormemente a los administradores, a ejercer un control granular sobre las actividades que se registran en los logs, lo que ayuda a reducir esa gran cantidad de eventos que al final no generan sino ruido, en vez de colaborar a detectar las posibles amenazas. Esas políticas de auditoría avanzadas deben configurarse para equipos, mientras que también hay auditorías que se pueden configurar a nivel de objeto. La idea de configurar esto es poder garantizar que podamos conocer todos los eventos que ocurren o los cambios ocurren en ello, tanto en las categorías como los objetos que nos interesan. La gran noticia acá es que las políticas de auditoría requeridas aquí se pueden configurar automáticamente mediante la consola de Daudit Plus y también tenemos una guía que vamos a dejar el link en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan conocerlo. La configuración de políticas de auditoría se puede hacer como lo decíamos desde el mismo Daudit Plus, simplemente cuando se configura la redundancia de la configuración del dominio, si encontramos o si entregamos un usuario con todos los privilegios, él mismo puede empezar a configurar las políticas de auditoría como lo ven acá. Aquí se podría decir que ahí mismo haciendo clic en donde dice Audit Policy Configuración, aquí se podría configurar para que todos los eventos que se registren, siempre que se produzca alguna actividad, podamos obtenerla dentro del Daudit Plus. También tenemos otra política que ya es, digamos, a nivel de la parte de configuración a nivel de objeto. Esta aquí también podemos hacerlo desde la misma consola de Daudit Plus. La idea es que podamos configurar para garantizar que todos los eventos que se registren, siempre que se produzca también igual cualquier cambio o actividad relacionada a ese objeto lo podamos obtener. Al proporcionar las credenciales de administrador de dominio en el Daudit Plus, ya se podría configurar automáticamente esa auditoría a nivel de objeto. Esta configuración se puede hacer desde la parte de reportes en la consola de Daudit Plus o informes, administración de GPOs, historial de esos GPOs y se debe configurar auditoría a nivel de objeto para obtener los informes adecuados. Todo esto lo hace ya automáticamente. Sin embargo, como les decía, en la guía que aparece de Daudit Plus rápido, vamos a encontrar algo como esto. Para llegar a la guía, no es más entrar a la página de manaseña.com, vamos al presupuesto Daudit Plus y aquí vamos a la parte de recursos y aquí vamos a encontrar la guía rápida, que es esta. La podemos ver online o descargar el PDF y es este el resultado. Aquí estamos en la parte de los prerequisitos. Siempre las imágenes que acabé de mostrarles son las que son los resultantes de estos links que están acá, que son como los más básicos, lo más rápido que se debe hacer. Nuevamente insisto, esto lo hace automáticamente Daudit Plus, siempre y cuando le entreguemos unas potenciales con privilegios de administrador de dominio para que él lo pueda hacer, pero aquí ya hay un detalle de lo que se puede llegar a hacer para cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de los servidores Windows, él también lo hace. Si vamos aquí a los servidores Windows, él también puede configurar esa política necesaria para evitar los servidores Windows. Simple y cuando tengamos esas credenciales que lo permiten y desde ahí, desde la parte de File Audit, Windows File Server, File Server Configuration, simplemente después de que agreguemos los servidores, podemos decidir evitar configuración de la política de auditoría. Para continuar hablando de los prerequisitos, ya aquí en la consola de Daudit Plus, que de paso te las presento. La otra parte de los puertos a abrir se podrían conocer aquí en la parte de Administración, Connection, en Configuraciones Generales. Aquí podemos ver los puertos que ya abre por defecto, los cuales pueden cambiarse como ustedes deseen realmente. Y lo tercero, que era iniciar como un servicio. Realmente tan pronto se instala Daudit Plus, él no inicia como un servicio, es decir, no se crea un servicio de Windows como tal. Entonces, lo primero que debemos hacer es que en el menú de instalación o en la carpeta de administración de Daudit Plus, vamos a encontrar aquí en esta opción, una opción que dice instalar Daudit Plus como servicio. La idea es que lo ejecutemos como un administrador. Una vez ejecuta este servicio, va a crearse, obviamente como tal, aquí ya va a aparecer un servicio como este que tenemos acá. Y este servicio es el que ahora, la idea es que para que podamos obtener toda la auditoría sin problema, podamos iniciarlo con un usuario que tenga también privilegios de administrador o que tenga todos los privilegios de auditoría también. En lo posible que sea el administrador de domingo. Entonces, con base en esto, esta cuenta de servicio que ponemos acá, es con la que iniciaríamos el servicio y ya podríamos trabajar con Daudit Plus desde cualquier lugar. No solamente desde el servidor MES instalado, sino que podríamos conectarnos a través del puerto que configuramos, que en este caso puede ser 8081. También podamos por 80PPS y también tener la seguridad de que vamos a poder colectar toda la información. Ahora vamos a entrar un poco más al tema de las funcionalidades. Vamos ya a empezar a explicar qué hace Daudit Plus. Entonces, para comenzar, vamos a mirar la primera funcionalidad, que es como tal la auditoría del directorio activo. Que básicamente, con esta auditoría del directorio activo, lo que nosotros estamos buscando es todos los informes sobre los cambios que han ocurrido en el directorio activo a raíz de las políticas que se han implementado, de los objetos que han cambiado en el mismo, o inclusive rastrear toda la actividad de inicio de sesión de los usuarios. También los intentos de inicio de sesión, los bloqueos, todo lo que es para nosotros relevante a la hora de auditar nuestro entorno Microsoft en el directorio activo. Volvemos a la consola e inmediatamente si vamos al Home, ya tenemos una primera vista general de todo lo que está sucediendo. Y ya tenemos, por ejemplo, en este primer dashboard, pues la cantidad de intentos de inicio de sesión fallidos. Inclusive aquí ya tenemos una gran cantidad de un usuario que seguramente hubo un cambio de contraseña o algo sucedió con esto. Y solamente en el último día ya tiene 37.700 intentos de inicio de sesión. Ok, es algo que debemos prestar atención inmediatamente. Y aquí están los demás intentos de sesión. Aquí también podemos ver los últimos dos días cómo va el proceso. También la gestión de cuentas. ¿Cuáles han sido las cuentas modificadas, creadas, eliminadas a nivel de computador, de grupo, de usuario? Vamos a ir primero a un resumen de lo que está pasando en mi dominio. ¿Qué es el dominio previamente? Yo lo tengo aquí ya listo, definido, con base en la... Simplemente era darle acceso al dominio. Cuando ya inicia ya reconoces el dominio y le das acceso con el usuario de la contraseña de cumplir el hijos que vas a usar. Y aquí ya tengo las recientes alertas. Miren aquí que ya tengo todas las alertas. Un intento de inicio de sesión fallido, lo monitoreo en este equipo de demo 3. Razón, el password está incorrecto. O sea, que esa es la razón de por qué tenemos tantos inicios de sesión fallidos. Entonces, estos en tiempo real, estos para ya. Siguiendo entonces con un poco más detalle, vamos a la pestaña de reportes. Aquí ya vemos la gran cantidad de informes que nos entrega IoT Plus. Para iniciar, hablemos de los usuarios. Hablemos del reporte de las autenticaciones de los usuarios. Y este primer reporte que ya yo veía en el dashboard inicial que me decía cuántos intentos de inicio de sesión fallidos. Y aquí tenemos el detalle ya de cada uno de ellos. Sabemos que monitoreo es el usuario que tiene en este momento gran conflicto de inicio de sesión. Y aquí podemos ir a encontrar el detalle. Entonces, vemos acá este equipo intentó conectarse a este usuario, intentó conectarse a este equipo. El domain controller fue este. ¿En qué momento lo hizo? Entonces, aquí ya sabemos quién fue, desde dónde lo hizo, cuándo lo hizo y qué fue lo que pasó. Y este detalle, lo que pasó fue un bad password. Y aquí está un detalle un poco más avanzado. ¿Cuándo fue su última identificación? ¿Qué es lo que ha pasado? O el histórico de ese mismo error que se ha vuelto. Entonces, ya aquí tengo una primera vista de los cambios que han ocurrido. O de los eventos que han ocurrido, en este caso, con los usuarios. También podemos seguir avanzando por la cantidad de informes que tenemos acá. Entonces, aquí tenemos basado en usuario cuál es el conteo. Si es por mal password, cuál es el conteo que tenemos. ¿Cuántas veces lo habíamos hecho? Inclusive, aquí podemos colocar los usuarios con el primer logón que tuvimos en el último computador. Entonces, aquí ya podemos empezar a ver cuál fue el último. Ves que se atenticó este usuario en ese computador. Ya podemos empezar a ver las fallas debido a mal username. Entonces, si vemos que es mal password, también. O hubo un cambio reciente. Y ese cambio reciente no se ha aplicado. O algo pasó en la política. Y de pronto, su usuario quedó configurado como una cuenta de servicio. Si no se hizo el cambio allí, entonces generó esos incidentes. Esos eventos de inicio de sesión fallido por mal password. Pero si no fuese eso, ¿qué podríamos deducir? Básicamente, que tenemos un ataque de fuerza bruta por el descubrimiento de password. Y aquí tenemos que hay un evento que debemos nosotros empezar a analizar. Pero si el problema es porque se están autenticando por un user name mal, eso es otro tipo de ataque. Donde ya un mismo password se usa para tratarlo de iniciar sesión con diferentes usuarios. Entonces, aquí ya tenemos otros eventos que me van a ayudar a mí a encontrar posibles amenazas en mi entorno. Aquí tenemos otros informes, como por ejemplo, la actividad de autenticación de los usuarios. ¿Cuál ha sido la actividad? ¿Cuántos han sido fallidos? ¿Cuántos han sido exitosos? De esos exitosos, ¿quiénes han sido? ¿Dónde ha sido? ¿Cuándo fue ese inicio de sesión exitoso? Toda esta información. ¿Cuándo fue la última vez que los usuarios iniciaron sesión en los equipos? ¿Dónde fue? Mira, aquí yo veo que este usuario Wilson tiene autenticación en este equipo. Que es este M6 Demo 23 y lo hizo a este día y a esta hora. Entonces, es información muy puntual. Todo esto lo podemos nosotros cambiar por un determinado tiempo. Siempre podemos ir cambiando por los últimos 7 días, los últimos 30 días. Toda esta información, inclusive algunas horas que pueden ser los horarios laborales o todo el horario. Podemos ir a mirar los cambios que han ocurrido en los otros objetos del director activo. Como por ejemplo las cuentas. Todos los cambios que han ocurrido en todas las cuentas del director activo. O inclusive los cambios que han ocurrido únicamente en lo que tiene que ver con usuarios. Y mire por ejemplo esto. Aquí hay un atributo de un usuario que se cambió. O sea que también podemos llegar a detectar qué fue lo que sucedió solamente con el cambio de un atributo. O con simplemente el cambio de un reseteo de password. O que cambió el password también. O que cambió el jefe directo. O inclusive cambios a nivel de grupos. Si tenemos. Qué cambios hemos tenido a nivel de grupos últimamente. Cambios a niveles de unidades organizacionales. Qué ha sucedido. Si vamos un poco más allá. Podemos ir también a la gestión. Hablando de grupos. Vamos a ir a ok. Yo quiero saber cuáles son los últimos grupos creados recientemente. Los grupos eliminados. O los grupos seguros. Como tal que han sido editados también. O por ejemplo. Hablando de las GPOs. Podemos ya empezar a ver acá. Cuáles son los cambios que han ocurrido en las GPOs recientemente. Entonces aquí yo puedo decir. Ok. Muéstrame. Todos los cambios que han sucedido. A nivel de usuario. De la configuración de usuarios. A nivel de configuración. O inclusive. La política de bloqueo de las cuentas que tenemos acá. Si esto no es suficiente. Podemos ya mirar aquí. Cuáles son las recientemente creadas. O políticas editadas. Que tenemos acá. En el directorio de aquí. Entonces esto. Es importante tenerlo aquí claro. Para que podamos nosotros. Tener un control completo. De todos los objetos de directorio activo. Puede ser supervisar los cambios. Realizados en las unidades organizativas. Usuarios. Grupos. Equipos. Objetos. Y detalles. Que como valores nuevos. Atributos nuevos. Como lo estamos mostrando. Lo que mostramos ahorita. Las GPOs también es relevante. Porque vamos a olvidar. Todos los cambios que ocurren. Y las ediciones que ocurren. Las GPOs. Incluido cambios en la configuración de equipo. Una contraseña. Una simple política de contraseña. También lo podemos llegar a visualizar. Lo que hablábamos de los usuarios también. Monitorear la actividad. Inicio de sesión de los usuarios. Cómo se están comportando los usuarios. Cuántas veces inició sesión. Dónde fue la última vez que inició sesión. Inclusive poder llegar a ver. Un monitor de los usuarios privilegiados. Aquí podemos ver. Esos cambios que han ocurrido. A nivel de los. O que han hecho los usuarios con privilegio. Las cuentas privilegiadas. Las acciones que han usado los administradores. Cuáles han sido. Qué cambios han agregado. Por ejemplo. Vemos aquí que han agregado atributos. O han desbloqueado cuentas. O ha cambiado una cuenta de grupo. Todo eso también podemos llegar a auditarlo. Aquí desde Azure Deep Plus. Importante también entender. Que aquí estamos hablando. El director activo normal. El director tradicional. Pero recuerden que Azure Deep Plus. También permite ser la auditoría de Azure AD. Aquí simplemente. Lo que hacemos. Es conectarnos al tenant que tenemos en Azure. O sea por Office 365. Dando el nombre del tenant. Y el usuario administrador. Y él ya me empieza a tener también aquí. Informes de lo que está sucediendo allá. Como también lo que hablábamos. La actividad de autenticación de los usuarios. Cuáles han sido los fallidos. Cuáles han sido los fallidos. Por mal password. Por ejemplo. O porque tuvo una actividad. Basada en un entorno híbrido. Que tenemos. O la gestión de los usuarios. Cuáles han sido los recientemente creados. Eliminados. Esto es importante también llegar a verlo acá. Entonces podemos hacerlo para entornos híbridos. O sea podríamos tenerlo. Si yo tengo mi dominio. Todavía en mi compañía. Y tengo Office 365. Podríamos también auditar los dos. O ya tengo todo en Office 365 y en Azure. Podríamos llegar a auditarlo también. Eso es parte de lo que podemos hacer. Con la auditoría de directorio activo. Entonces. Entonces haciendo un resumen. Aquí en la parte superior. Tenemos todo lo que tiene que ver. Con la auditoría de autenticaciones de los usuarios. Entonces los reportes acumulativos que vamos teniendo. Como las actividades que les veníamos diciendo. Los cambios de password. O inclusive aquí vamos a tener reportes ya de autenticación. Los fallidos y exitosos que también vimos. Los últimos autenticaciones de algunas estaciones. O también lo que tiene que ver con las autenticaciones. O las autenticaciones locales. O sea cuando inicia. Cuando termina. Si lo hizo por remover desktop. Si lo hizo localmente en el equipo. Todo esto podemos llegar a verlo aquí. En este. En esta parte de aquí arriba. Donde va a facilitarnos la parte del logo en audit. Si ya queremos agrupar los reportes. De todos los cambios que han pasado en el director activo. Aquí lo vemos por cada uno de los objetos. Usuarios. Si vemos acá en grupos. Ya vemos otros cambios. La gestión de grupos. Que habíamos hablado de. Cuáles son los grupos recientemente creados. Grupos de seguridad. Eliminados. Modificados. O los miembros que se han agregado recientemente a ciertos grupos. Hablamos también de computadores. De unidades organizacionales. Que es súper importante también mirar a ver. Ok. Cuáles son las unidades organizacionales que recientemente se han creado. Se han eliminado. Se han movido. Se han modificado inclusive. Y si seguimos aquí avanzando. Ya tenemos aquí a nivel de cuenta. Que es lo que ha pasado. Que ya lo veíamos al principio. Aquí tenemos otra agrupación. Ya la vemos a nivel de políticas. Entonces decimos. Ok. Aquí miramos. Que tenemos la parte de políticas recientemente creadas. Eliminadas. Los cambios que han ocurrido en nuestras políticas. Y finalmente. Aquí ya tenemos lo que tiene que ver con compliance. Aquí van apareciendo la información. Y ya nos entrega algo de información ya lista. Que dice. Ok. Contra ISO 27001. ¿Cómo estamos? Contra ISO 27001. Respecto por ejemplo. Al analizador de cuentas bloqueadas. O. Vamos a ir a algo que tengamos acá. A las acciones de los usuarios administradores. Entonces. ¿Qué es lo que veamos? Bueno. ¿Cómo están los usuarios administradores? Los usuarios con privilegios. ¿Qué cambios están haciendo? Y esto ya es algo que me lo pide ISO 27001. A nivel de usuario. A nivel de computador. A nivel de grupo. A nivel organizacional. A nivel de GPO también. Todos esos cambios. Y ya me lo está diciendo. Contra ISO 27001. ¿Cómo es que debo hacer? Si vemos acá. Toda esta gráfica. Y todo. Yo lo puedo exportar. También. Como todos los demás informes. Que hemos visto. Los puedo exportar. O simplemente. Lo puedo mirar. Para algunos objetos. En particular. Si lo quiero ver acá. Simplemente agrego. Y voy y miro. Ok. Solamente quiero ver esto. Para el usuario. Administrador. Y para el usuario. Puede ser. Carlos Pérez. Con esos cambios. Que yo haga acá. Ya únicamente. Me va a mostrar eso. Entonces aquí ya. Voy a. Voy a volverlo aquí a todos. Y listo. Eso hace parte. De lo que. Como se organizan. Los informes. Los reportes. De auditoría. El director activo. En Eiro. Eritplus. Ahora sigamos. Con la auditoría. De servidores de archivo. Como hablábamos. La idea es aquí. Auditar. E informar. Sobre los accesos. Que se están haciendo. En los archivos. O modificaciones. En nuestros servidores. De archivo. Que tenemos. Sea en Windows. NetApp. EMC. O Signology. ¿Dónde vemos esto? Entonces en Eiro. Eritplus. Ya vemos aquí. La parte de File Audit. Aquí ya tenemos. Cuando hemos agregado. Sus servidores. Previamente. Entonces ya. Aquí vemos. Primero que todo. Cuáles son los servidores. Windows. Que estamos auditando. ¿Dónde los puedo agregar? Aquí. Simplemente. Aquí vemos. Cómo están los servidores. Que ya he descubierto. Previamente. En mi dominio. Simplemente miro. Cual quiero yo. Auditar adicional. Y le doy a agregar. Aquí está. Aquí están las diferentes. Unidades compartidas. Que tenemos acá. Le puedo decir. Que quiero auditar. Estas dos. Por ejemplo. Agregar. Y vamos a hacerlo. Vamos a auditar. Estos. Los objetos. Que a nivel de objeto. Todo lo que va a pasar. En esta unidad compartida. Es el recurso compartido. Y la idea es aplicar la política. Habilitarla. Para que podamos auditar. Que yo les decía previamente. Que eso se hace automáticamente. Desde acá. Ya queda listo. Si ven que no hay nada misterioso acá. Ya todo queda listo. Ya con eso. Ya puedo yo estar auditando. Los servidores. Que voy a empezar a ver acá. Entonces. Ya tengo aquí. Estos servidores. Estoy diciendo que voy a obtener información. Cada dos horas. Puedo modificarlo. Sí. Puedo modificarlo. Cada una hora. O cada un minuto. Por ejemplo. Como lo quiera ver yo. Y ya de ahí en adelante. Ya puedo empezar a auditarlo. A obtener informes de él. ¿Qué podemos hacer acá? Si yo quiero tener una auditoría más. Digámoslo así. No cada minuto. No hacerlo por usuario. Si no quiero tenerlo ya en tiempo real. Puede salir un agente. Y ese agente. Ya me ayuda a mí. A tener eso en tiempo real. En el momento que ocurre. Ya voy obteniendo la información. Eso me ayuda a tener un poco más de control. Sobre los archivos que estoy auditando allí. También tenemos aquí el clúster. Si tenemos algún flight cluster que podamos auditar. Aquí vamos a ver los NetApp. Cómo los agregamos. Simplemente aquí agregamos y lo tenemos. Si fueron descubiertos en el dominio. Aquí van a aparecer los NetApp. Lo mismo va a pasar con los EMC. EasyLong. EMC Server. O lo que hablábamos de Synology NAS. Que es como las compatibilidades o alcance que tenemos acá. Y ya empezamos aquí con los reportes. Entonces si ya tenemos todo esto. Ya vamos a empezar aquí a auditar. Entonces empezamos a ver aquí. Aquí también está la agrupación de los reportes. Como veíamos. Aquí reportes de auditoría. Entonces yo quiero ver por ejemplo inicialmente. Que son los mismos reportes que están acá. Sino que aquí están agrupados. Aquí también están de otra forma agrupados. Y vamos a ver aquí para los servidores de archivo. ¿Qué tenemos? Archivos creados por ejemplo. Entonces aquí vamos a ver los archivos recientemente creados. Entonces con base en esto. Vemos que en las últimas 24 horas nada más. Bajo todo el horario. Se han creado cierta cantidad de archivos. En estas carpetas. El nombre del archivo. En donde fue creado. Cuando fue. Quien lo hizo. Y bajo que dominio se hizo. Y obviamente el mensaje como tal. Que ya arranca a mostrarse aquí en esta parte. Entonces tengo todo el detalle del archivo que fue creado. También podemos ver los recientemente modificados. Y nuevamente yo puedo mostrar aquí. O por ejemplo aquí en las últimas dos horas. Cuáles han sido los archivos recientemente modificados. Quien lo hizo. En que servidor se hizo. Y cuál fue el detalle o el mensaje que ocurrió. Esto es auditoría. Eliminados. Movidos. Inclusive los que fueron copiados y pegados. Quien ha tenido acceso de lectura. Cuál ha sido la auditoría como tal de estos servidores de archivos. Esto ya tenemos inclusive aquí detectar. Aquí me permite detectar un poco más allá. La información de intentos de lectura. Intentos de escritura. Intentos de eliminación. Que aquí por ejemplo tenemos intentos de eliminación. Que puede conducir en una posible amenaza para la entidad. O una posible pérdida de información. ¿Verdad? Lo importante de esto es saberlo a tiempo. Que yo pueda configurar todo esto y me genere las alertas. Que ya vamos a ver más adelante. Pero que yo pueda ir configurando. Y diga no tengo que ir a encontrar las alertas. Sino que yo digo este tipo de alerta. O este tipo de informe. Cuando existe un evento de estos. Me lo va a avisar por medio de un correo electrónico. Va a ir apareciendo aquí en la parte de alertas. Y además de eso lo voy a tener que. Lo puedo ir revisando puntualmente. Para no estar leyendo todo. Sino que voy poniendo especial cuidado. A lo que me interesa común. Vemos un poco más el detalle. Aquí hay ya basados en los servidores. Acuérdense que yo podía aquí también decir. Ok, bueno, ya los servidores. Como estamos en la parte de archivos creados. Modificados o eliminados en estos servidores. También basados en usuario. ¿Cuáles son los archivos creados por determinado usuario en particular? Entonces aquí vemos aquí un usuario. ¿Quién lo ha creado? Que es MSELS de MOA 11. Con el usuario. Entonces aquí ya vemos aquí. Que el usuario que estamos mirando. Puede ser aquí todo lo que es referente a MSELS de MOA 11. Lo que ha creado por ejemplo el usuario Darwin. Que es el que está aquí auditado. O los archivos modificados. O los archivos eliminados o movidos. Como veíamos anteriormente. Esto lo podemos hacer aquí. Para los servidores de archivo. Como les decía. Bueno, ¿qué tenemos aquí adicional? Tenemos algo adicional que podemos configurar. Que es como por ejemplo. Las políticas avanzadas o las configuraciones avanzadas. Para detectar ciertas anomalías de ciertos eventos. Aquí ya tenemos muchas pre-creadas. Pero voy a mostrarles cómo se crea una de ellas. Y qué se detecta. O cuáles son los eventos que se lee. O cuál es el detalle en el evento. Que se percibe. Para poder decir. Ok, estamos ante un evento. De intento de eliminación de archivo. O intento de modificación. Porque recuerden que aquí lo que leemos es el log. Y lo tratamos de interpretar. Entonces por ejemplo. Si vemos aquí esta política de configuración. Dice ok. Archivos modificados en Windows 2008. ¿Cómo se configura esto? Entonces aquí vemos que lo que se mira es. Dentro del log. Cuál es el tipo de información que está. Entonces decimos que. Simplemente desde que no termine la cuenta. Con signo pesos. Y que el evento sea igual a 8. El tipo de objeto es un archivo. Y dentro de la información que se está teniendo. O la máscara que se está teniendo aquí. Es un write data. O add file que es lo que se muestra. Y el evento ID es el 4663. Detéctelo como un intento de archivo. De modificación de archivo Windows 2008. Esto ya está aquí pre-creado. No hay que preocuparnos por nada de esto. Ya está listo. Pero si hay algún evento en particular. Que yo desee configurar. Que yo desee tener aquí adicional. Que me interese. Simplemente agrego aquí. Y empiezo a decir. Bueno, el evento. Mira aquí están todos los atributos que yo puedo agregar. Un evento. Un tipo de cuenta. Un process ID. Un process name. Una transacción ID. Que puedo hacer. Y si voy a hacer match con todos. O con que alguno de ellos se cumpla. Ya es suficiente para poderlo hacer. Esas son algunas configuraciones avanzadas. Que se pueden llegar a tener en cuenta. También podemos excluir alguna configuración. Como por ejemplo. Qué tipos de archivos voy a excluir. Para poder auditar. Aquí está toda esa información. Yo puedo decir. Bueno, no quiero que me tengas en cuenta los .back. Los .tmp. Lo que sea. Algunos procesos. O algunos usuarios en particular. Yo los podría agregar acá. Y decir que ese usuario no me audite nada. Eso es para excluir alguna configuración. Ahora sigamos con la otra funcionalidad. Llamada auditoría de servidores Windows. Básicamente aquí vamos a monitorear. Todos los servidores que son miembros del dominio. El director activo. Para obtener informes y alertas en tiempo real. De lo que está ocurriendo con ellos. Entonces nuevamente. En la consola de Azure Audit Plus. En Server Audit. Lo primero que debemos hacer es agregar esos servidores. Que aquí ya miren lo que encontramos. Tanto servidores como WordStations. Entonces aquí podemos solicitar. Todos los servidores que me interese a mí. Detectar posibles cambios. Sean en sus archivos de configuración. En sus archivos de configuración. De ciertas aplicaciones. O inclusive las WordStations. Que sean de usuarios sensibles. O lo que yo necesite realmente. Aquí empezar a mirar. Y detectar posibles cambios. La misma configuración hacemos para agregarlos. Simplemente debo descubrirlo. Lo que ya tengo previamente el dominio. Lo agrego. Y una vez estén agregados. Agrego la política de auditoría. Como ya lo hicimos anteriormente. Una vez los hemos agregado. Van a aparecer aquí listados. Y también tenemos igual aquí la información. De cada cuantos los estamos yendo a auditar. Igual recuerden que también podemos instalar a gente aquí. Los servidores de estación. Las WordStations. Aquí aparecerían. Y también la parte de integridad de archivos. Esto ya lo conocemos como un fin. Eso. La idea es que. Significa File Integrity Monitoring. Y es empezar a monitorear la integridad. De estos archivos que tenemos allí. Entonces lo importante es decir. Ok. En mi dominio. Yo estoy auditando estos servidores. Entonces vamos a tener habilitado. Esto para el control de dominio. Para servidores miembros. O para qué estaciones. Si decimos aquí para servidores miembros. Solamente por control de dominio. Debemos decir quiénes son. Entonces aquí yo puedo decir. Que únicamente quiero que me lo audite. Para este servidor. Nada más. Y al tener esto. Ya empezamos a obtener información. De cuáles carpetas yo quiero empezar a auditar. Si quiero auditar únicamente. Program Files. O la carpeta System Root. Vamos a escribir algunos archivos. O carpetas que están aquí. Vamos a escribir algunos archivos. Tipos de archivos. Algunos procesos. O algún usuario. El ideal es que aquí me va a auditar. Todo lo que pase. En estas carpetas. Que he seleccionado acá. ¿Puedo agregar más carpetas? Claro que sí. Puedo agregar. Y aquí vamos a editar la integridad. O sea. Que cambios ocurren sobre él. Tenemos esto. Ya de una vez lo dejamos guardado. Y podemos también auditar. Servidores de impresión. Servidores de Workgroups. Una vez tenemos esto acá. Ya vamos aquí otra vez a la parte de Servidores. Y ya tenemos los informes. De la auditoría. En esos servidores. Que ya estamos auditando. Que recuerden que son servidores miembros. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Si ya estamos aquí auditando esto. Vamos a ver aquí la gestión de las cuentas locales. ¿Cuántas cuentas locales se han creado? ¿Cuántas se han eliminado? ¿Modificado? ¿Habilitado? ¿Deshabilitado? Los reportes de auditoría del servidor en cuanto al resumen? Bueno. ¿Qué es todo lo que ha pasado en ese servidor? ¿Cuál es el reporte? ¿Qué ha sucedido allí? Si tenemos algo que obtener, digamos así, en cuanto a el servicio que ha sucedido. Si se ha creado. ¿Con qué usuario? ¿O algún proceso como tal que se haya creado? ¿O alguna política que se haya modificado sobre él? Aquí hay algo especial. También tenemos aquí algo que es la auditoría USB. Aquí también podemos inclusive empezar a monitorear todo lo que ocurre en las estaciones de cómputo de los servidores miembros cuando se insertan unidades de almacenamiento USB y vamos a auditar qué archivos se leen o si tenemos allí conectados, mejor dicho. Unidades de almacenamiento USB. Si han accedido a los archivos que están en esa unidad de almacenamiento, si han podido modificar, si han podido pasar hacia ellos. Entonces, esto es algo interesante que tenemos acá en la parte de configuración de servidores de miembros del dominio y Word Station. Pasemos un poco más allá y ahora hablemos del análisis de comportamiento de los usuarios. Al hablar del análisis del comportamiento de los usuarios, ya empezamos a detectar y mitigar las posibles amenazas como iniciativas maliciosas, movimientos raros que estamos tratando de obtener allí para ver si hay un abuso de privilegios, violaciones de datos, inclusive posibilidad de existencia de malware sobre nuestros servidores que estamos auditando sobre el dominio en particular. Esto lo vamos a conocer nosotros como UDA o User Behavior Analytics y es propio de UDIT+. Es algo que nosotros hemos incluido acá para empezar a detectar el comportamiento de los usuarios. Empezar a detectar qué es lo que sucede con ellos, las actividades inusuales que pasan con ellos. Entonces, esto es algo muy bueno tenerlo porque ya vamos a mirar un poco más allá de acuerdo a lo que está pasando hoy en día. Si tenemos cierto tipo de actividad inusual, bueno, ¿qué va a pasar más adelante? Por ejemplo, si tenemos algún tipo de actividad inusual en cuanto a un conteo de logueo fallido. Si tenemos aquí esta actividad inusual, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a empezar a detectar que posiblemente su usuario puede ser objeto de un ataque de fuerza bruta o de movimiento lateral, si tenemos algún tipo de modificaciones que hay sobre él. Tenemos aquí también algunas actividades anormales del usuario, como por ejemplo, actividad inusual de un usuario, si se ha autenticado muchas veces. Entonces, ¿cuántas veces ha hecho actividad? Por ejemplo, este usuario tiene en promedio, decía por acá, por ejemplo, dice, ok, este usuario normalmente se autentica de 9 a 10 de la mañana y ahora se autenticó entre las 5 y las 6 de la tarde. Esto puede ser un reporte que dice, ok, el horario que se autentica no es el normal, el acostumbrado. Entonces, ya empezamos a ver detalles de posible anormalía en cuanto a la hora de autenticación del usuario, como lo vemos aquí. O inclusive, por ejemplo, si vemos aquí en el tiempo de actividad que se tiene, o cuántos bloqueos, o también los procesos que está iniciando. Si inician nuevos procesos en el servidor. Este usuario inició un nuevo proceso que nunca iniciaba. Ok, dejémoslo ahí, vamos a auditarlo, pero si empieza a iniciar muchos nuevos procesos, yo lo voy reportando acá y ya el administrador va a saber qué puede hacer con él. O inclusive actividad de archivos anómala, como por ejemplo, actividad de acceso a archivos no usuales. Este usuario, por ejemplo, Darwin, que está en el dominio M.Lab, en la hora de 8.09, él accedía normalmente. Y aquí dice que, la actividad dice, ok, accedió 77 veces a un mismo archivo en ese horario, de 8.09. Y él no lo hacía así, normalmente lo hacía 13 veces, por ejemplo. Entonces, ya de 13 a 77 veces ya es una actividad inusual que podemos encontrar acá. Y eso nos lleva a detectar posibles anomalías, algunos reportes del comportamiento normal de los usuarios. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver aquí la actividad usual de los usuarios, o el tiempo usual de los usuarios. Entonces, vamos a ver aquí, actividad usual de los usuarios. Entonces, vamos a escoger aquí un objeto. Por ejemplo, puede ser aquí este usuario administrador. Vamos a escoger otro usuario. Vamos a buscar aquí otro usuario que puede ser, por ejemplo, Wilson. Vamos a buscarlo, este usuario. Ok. Y voy a empezar a mirar qué actividad es la que yo quiero buscar. Voy a agregarlas y voy a decirle, quiero que me detectes todas las autenticaciones fallidas que tengo acá. Y voy a ejecutar. Entonces, aquí ya empiezo a obtener cuál es el detalle de la actividad usual que tiene este usuario basado en el volumen. Entonces, aquí vemos que el usuario, Wilson, Wilson, tiene cierta actividad basada en los horarios que tenemos acá. Y aquí vemos que el usuario administrador no tiene actividad en estos horarios. Entonces, esta es la actividad normal que empezamos a detectar. Si ya empezamos a ver una actividad anormal, es porque algo sucede fuera de estos parámetros. Porque él ya aprendió que esta es la parte normal. Esta es la parte de Machine Learning que él va aprendiendo. Que es que él tiene un comportamiento normal en estos horarios. Y él va diciéndome, ok, con base en esto, yo voy a poder detectar si tenemos o no alguna actividad normal con base en estos parámetros que hemos podido obtener. Y ya para finalizar la explicación de Edit Plus, en cuanto a sus funcionalidades, tenemos la parte de alertas, que es donde decíamos que vamos a notificar todo lo que me interesa conocer en tiempo real. Entonces, ya tenemos aquí gran cantidad de alertas que se van generando y se van guardando acá a medida que van avanzando. Pero vamos a mirar todos los perfiles de alertas que ya están creados. La idea es que yo pueda mirar aquí y pueda valerme todos los perfiles que ya están acá o pueda crear los que necesite. Por ejemplo, vamos a mirar este Logon Failures por los usuarios administradores. Entonces, simplemente le doy aquí a Editar y digo, ok, ya está creado este perfil. Y me está diciendo que todo lo que tenga que ver con autenticación de usuarios y si la razón sea que encuentre este mensaje de error, entonces aquí ya me tiene el filtro. Dice que el user name es igual a este y que el evento es 16. El evento 16 tiene que ser, obviamente, entre el usuario fallido. O sea, hubo un error. Entonces, ya digo, ok. Esto es, puedo decirlo, si pasan por lo menos al menos 10, puedo decir que pueden pasar 5 eventos o digamos 3 eventos en 5 minutos con el mismo usuario, por ejemplo. Puede ser el mismo usuario. Ya esto es una alerta que quiero ser notificado y envío esa notificación a un correo que puede ser el que tengamos justo definido en la mesa de servicios para que la mesa de servicios tenga, por ejemplo, aquí ya podemos colocar un Helpdex, ¿sí? Helpdex arroba mi empresa punto com y allí se va a detectar y la idea es que la mesa de servicios haga toda la gestión del incidente, haga el escalamiento, los SLAs y todo lo que requiera para esto. ¿Qué más puedo hacer acá aparte de notificar? También puedo hacerlo por correo electrónico o por mensaje de texto o inclusive, si se ven acá, yo tengo aquí el número que voy a notificar. Obviamente, tengo que previamente configurar el gateway que voy a usar y tener licenciado esa parte con el operador que lo vaya a hacer. Pero miren, esa parte aquí en particular, ejecuto un script. Esto podría ayudarme muchísimo porque apenas yo detecté esta alerta y digo que encontré cinco veces un evento de intento de inicio de sesión fallido por mal password o lo puedo decir diez veces o quince veces, yo puedo demandar a ejecutar un script. Me permitiría entonces hacer un llamado a un punto VAT, puede ser, que simplemente lo colocamos como está aquí la sintaxis, un ejemplo sea programfiles, mansengenodinplus, test.vat, o el shutdown.vat, o restart.vat, que me permite a mí actuar, por ejemplo, a lo que hablábamos, de que si era un evento que puede ser un ataque de fuerza bruta o simplemente porque estamos recibiendo algún tipo de ataque malicioso a ese servidor, yo podría apagarlo inmediatamente. Esto puede suceder porque lo están haciendo a las doce de la noche o una de la mañana y no hay nadie quien esté ahí presente en la mesa de servicios para atender ese incidente inmediatamente. Entonces apagamos el servidor o cerramos o ejecutamos un VAT para que cierre esa conexión o baje un servicio, un proceso, algo simple que me haga un troubleshooting y me diga podemos estar tranquilos, yo ya controlé la amenaza mientras que podemos ya mirar cuál es la causa raíz, ya la amenaza está controlada. Entonces esa es la forma de que podemos estar siendo alertados continuamente, sea por SMS, sea por email o inclusive la ejecución de scripts que me sirven como un troubleshooting. ATOG Plus tiene dos ediciones que podemos nosotros también, son las standard y la professional, también una edición gratuita que nos puede ayudar para probar la herramienta, igual todas las ediciones podemos usarlas durante 30 días sin ningún tipo de condición en cuanto a funcionalidad y la edición estándar, la edición professional es donde empezamos a tener aquí ya el trabajo ya a nivel empresarial, corporativo. Básicamente podemos escoger entre una de esas dos, la diferencia básicamente entre la estándar y la professional es que la professional me permite hacer ya auditoría más a fondo a nivel de objetos, a nivel de cambios en las directivas de grupo, por ejemplo, en los objetos o atributos del director activo que tenemos ya un poco más a profundidad y obviamente en el esquema del director activo, en las configuraciones, en los permisos que hay sobre el mismo. Entonces, están aquí disponibles ahora. ¿Cómo se licencia? La licencia de DBplus es basada únicamente en la cantidad de controladores de dominio y yo tengo que decir simplemente cuántos controladores de dominio tengo y con eso empiezo a editar todo lo que tiene que ver con director activo. Ahora, si yo quiero auditar file servers simplemente digo cuántos file servers tengo. Si quiero auditar de esos file servers si son EMC, NetApp o Synology simplemente digo cuántos EMC servers cuántos NetApp filers tengo o archivadores creo que se llaman acá o cuántos servidores NASA y no los tengo para ahorita. Lo mismo pasaría con los file servers y la perdón con los member servers y las webstation que son los servidores miembros del dominio y las webstation para hacer el tema de integridad de archivos o la auditoría también son los mismos sobre todo más por integridad de archivos simplemente indicar cuántos servidores tengo acá. Eso es todo lo que se tiene que decir en cuanto al licenciamiento y empezar a usarlo. La ventaja de DBplus es que tan pronto se instala como ya vieron se crean las políticas de auditoría automáticamente y no obstante que se crea ya empezamos a tener información o sea que a la siguiente hora de haberlo instalado ya tenemos un post de informe de decir cómo está mi director activo cómo están mis servidores de archivo qué posibles ataques estoy teniendo cuáles son esas anomalías que estoy presentando dónde debo prestar especial atención y empezar a hacer cumplimiento contra esos estándares como ISO KIPA PCI SOX FISMA GDPR que necesito para que mi empresa dé el siguiente paso muchas gracias por su atención para que mi empresa